Como de película fueron los momentos vividos por el equipo periodístico de Enlace Noticias cuando nos dirigimos de una caravana por la vida por parte de las autoridades de policía en Barranca Bermeja. Todo sucedió cuando las autoridades son alertadas por la comunidad sobre la presencia de un presunto ladrón que se encontraba armado en el barrio Recreo. De allí comenzó una persecución porque el sujeto se trepó por los techos de ese sector. Con la reacción oportuna por parte de un cuadrante atendiendo el llamado de la comunidad que como lo manifiesto anteriormente, el tema de denunciar oportunamente la presencia de personas sospechosas en el sector residencial, especialmente en el barrio Recreo, alerta oportunamente al cuadrante. El cuadrante reacciona de inmediato, ubica a las personas que movilizaron una motocicleta, una de ellas desciende de la motocicleta, sale corriendo, el cuadrante sale a perseguirlo y esta persona ingresa a un lote, saca un arma de fuego y le hace varios disparos al cuadrante. Ellos reaccionan también. En medio de la tensión, las autoridades buscaron a la persona por los tejados de la vivienda donde se refugiaba. Al pasar las horas, en uno de los lotes desocupados del sector, fue hallada un arma de fuego con la que pretendía cometer el hecho el presunto ladrón. Y posteriormente, con un grupo nutrido de policía, se logra la captura de esta persona. La persona estaría y le realizó tres disparos al cuadrante. En medio de la búsqueda, el departamento de policía del Magdalena Medio, encuentra a este sujeto, quien estaba herido en una de sus piernas por la reacción de los uniformados. ¿Está surgiendo? A partir de la pandemia, vengan a aprovecharse. No, no, no. Necesitamos más apoyo de la... Minutos después, luego de un largo despliegue, el hombre fue capturado, quien fue llevado a la estación de policía de Barranca Bermeja.